Me llamo Clara y trabajo en Acción contra el Hambre en temas de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje. Hola, yo soy Rocío y desarrollo mi voluntariado europeo en el Departamento de Comunicación Social de Acción contra el Hambre. Mi nombre es Mar y mi tabla voluntaria se centra en la inclusión del enfoque de género en la misión. Las tres formamos parte del programa de EUA Volunteers porque queremos contribuir al desarrollo igualitario y sostenible de las comunidades. Porque creemos en una sociedad más justa, solidaria y democrática. Porque consideramos que es una muy buena herramienta para promover la ciudadanía global y los derechos humanos. Mi cometido como voluntaria europea se centra en documentar los proyectos de Acción contra el Hambre en Colombia, crear contenidos y buscar nuevos espacios en medios de comunicación. Todo ello en aras de visibilizar el trabajo de nuestra organización e incrementar de este modo el impacto y reconocimiento de Acción contra el Hambre y la Unión Europea en la región. Ser una voz potente y legítima en la lucha contra el Hambre es uno de los objetivos que tenemos como Acción contra el Hambre. Gracias al expertise técnico del equipo de comunicaciones de la Unión Europea estamos cumpliendo nuestro mandato. Mi trabajo consiste en apoyar en el monitoreo de los proyectos y en el desarrollo e implementación de nuestro Plan 1000, creando herramientas y sistematizándolas en todas las bases a través de formaciones y como apoyo desde Bogotá. Nuestro objetivo final es el de mejorar el seguimiento, aprendizaje y rendición de cuentas de la misión. Mi labor como voluntaria de la Unión Europea en Acción contra el Hambre Colombia es introducir el enfoque de género en todas las fases del proyecto, desde la evaluación de necesidades hasta su impacto, así como formar y concienciar a los equipos. De esta forma logramos contribuir en el avance hacia una sociedad más equitativa. Para Acción contra el Hambre ha sido un apoyo inmenso contar con la presencia de dos voluntarias que le han aportado no solo disposición y motivación al equipo, han renovado las ideas, pero también su calidad y soporte técnico. A nivel de género y de monitoreo y evaluación han traído ideas renovadoras y los han materializado, tanto en estrategias como en herramientas que han sido muy prácticas para la misión. Tenemos la suerte de tener unas voluntarias con una expertise y una experiencia muy interesante. Por ello el impacto en la misión ha sido desde el primer momento positivo y estamos muy satisfechos. El programa de voluntariado europeo nos permite realmente llevar al contexto donde realmente trabajamos soluciones adaptadas a la gente que nos necesita y esto es la gran ventaja de este proyecto, donde estamos formando los profesionales de mañana que van a tener una parte teórica muy potente y una experiencia, una praxis muy importante para conseguir más resultados y más impacto en la lucha contra el hombre o en aportar la asistencia humanitaria a quienes lo necesitan. Gracias. Gracias. Gracias.